Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Vale, Kono, cógete todo el azufre, todo el aceite, pírate, ven el mini. Si iban por techo, solo eran 8 pezbo, no, eran... Eran 8 pezbo. No, 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 eran 8 pezbo en el techo. Si fuéramos a entrar por techo, eran 8 pezbo. Sí, voy a romper una caja ya. Porque tienen esta... ¡Hola! Kono, ¿te has visto la caja de compós? No, no lo sé. 105 tuberías. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Esto no lo hemos visto. Pues ya tengo tuberías, que llevo 3 días llorando por las tuberías. Eh, súbete, 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 deja todo, deja todo. ¿Por? Vamos a hacer contera esos. No, no podemos, Kono, por lo menos me llevo esto. No podemos. Uno tío es con mini en un techo. Todo tío es en un techo con mini. O sea, hay una caja en el techo. Eh, llevo otro yo encima. Los dejamos y vamos por esos. Sí, pero no vamos con pezbo. Ya han cerrado, ¿no? Esa puerta de arriba ya es de ellos. Porque está abierta. Está abierta, está abierta. Pero lo han pillado online. Pues vamos. Uf, el Eli te lo has cargado, eh. ¿Te oscuras? Sí. Vamos a ver. ¿Y si vamos andando y entramos con escaleras al de mano? No, pues atrás tiene el muro. ¿Con escaleras al de mano? Ya, pues te va a dejar tío, que asome. A ver, me salga por la puerta, pepazo. Y subimos. Me coge un pepazo bueno y le petamos el muro. Cono, si no la hace, no es cono, gente. No, ese mini lo único que se puede hacer es con otro mini chocarle. Es lo único que se puede hacer. Con otro mini empujarle. Silencio ya, eco, ¿no? Lo dejamos subirse al mini. Mira, uno en el mini. Arriba, arriba, arriba. Uno arriba, eh. ¿Detrás de la caseta o se ha tirado para abajo? Tú tonteas. Yo, si tuviera madera puedo hacer un trampo, tío. ¿Me puedo fiar de ti y me meto con escalera? Sí. Pero tienes que tener cuidado con el de fuera. Porque no me va a dar tiempo a cambiar. ¿Con quién? Píntate un poco. Hazle el pateo. Lo veo, lo veo, lo veo. Le voy a tirar el pepazo de arriba, ahí. Ya chuparla. Lo creo. Y yo al de abajo. Open the bunker and join the party. You are three, guys. Mira, loco. ¿Muerto? Sí. Le hago dos al de abajo. Vale, ¿me meto? Esto es muy yolo, esto es muy yolo. ¡Me muero, me muero! Me he muerto. Era muy yolo, tío. Era muy yolo. Le voy a petar muros, eh. Le peto un muro. ¿Cómo? Me he potento. Vale, lo veo a la derecha. Se han tirado abajo, eh. Se han tirado abajo, eh. Sí, se ha tirado abajo. ¿Cómo he hecho el hit? Aguanta, aguanta. Dame info, eh. Me tengo que tu tegas. Sí, sí, yo te tengo en la izquierda. Se han tirado hace cuatro. Muerto uno. Muerto el otro. Tienen pepo y todo, bro. Vamos a terminar de reír a los otros, eh. Pero me voy a casa con su mini a guardar. A ver, tú no fuera. Vale. Vuelvo ahora, eh. A por todo lo que queda ahí. Vale. Voy a subir un momento. Voy a hacer una cosa. Pip, 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 pip. Oh, yo. Mejor. ¿Qué coño viene ahí? ¡Vaya casa, tío! ¡Más rara! ¡Uf! Esto es como doble techo bunkers, ¿no, gente? You want my one thousand Son españoles Eres español, ¿verdad? Cierra la base, compi, que me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eres español, no? Te estoy preguntando, bro Soy auténticamente español Bro, que me he cargado a los que te estaban reideando Que me piro Que puedes cerrar la base ¿Sí o qué? Que sí Eres un loquete, este es como la polla ¿Qué amigo? ¿Cómo se ha comportado hay gente? No me lo creo, eh Estoy en un sueño Estoy viviendo un sueño Pellíscate, pellíscate No sé si esto es verdad, mentira Pérdeme, me ha pellizcarnado Estoy despierto Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo Con un pedazo de like Y ya sabéis Todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días Solo hay 140 Bueno, aquí es más low Por lo menos que dejemos 100, ¿no? No hace igual Y hace 60 pepos más 36 pepos más 6 42 pepos Hombre, algo podemos reidear Eso sí, vamos a buscar casas sin antigrefeos, eh Para cerrarnos de una Y el minion me la ha dejado No me he chugado, eh No me he chugado, eh Esto es bueno, ¿no, chicos? Esto es bueno. Con una escalera de mano nos metemos por ahí y nos ahorramos esto. No tiene antigriffeos, que es lo que buscaba. Mira, por aquí entramos, ahí sí. Vamos a reír hasta casa, Kono. Ya por ti. Hazte una acá. ¿Cá está? ¿Qué tal es lograr el mini? No te vayas a caer. Me ha puesto un bobajito, ¿no? Eh, no se oye. No se oye. ¿No ha puesto un coado o qué? Sí, no ha puesto un coado, le he quitado. Esto no... Supongo que será la de garaje, ¿no? Pero... Es simétrica. Es la de garaje. Pero es simétrica, ¿no? ¿Cómo? Ahí nos podemos ahorrar los pepos, yo creo. Es que no lo sé, es que lo vamos a tirar aquí. Pueden ser para... Taquillas, ¿sabes? Pero bueno, vamos a darle y si son taquillas rompamos las camas. Tiro, Pepo, no te acerques. Pues sí. Cama. Tira, Pepo, ahí al suelo. No te mates, Kono. No. 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 Me está durmiendo, no me va a matar. Vale. Eh... Me mataré aquí, quítate. Eh... Tengo que meter a burro. Vamos a chupar. Espera, espera, espera. No sé, le voy a meter ahí a la... Por eso. Mira, me meteré a la esquina. ¿Derecha? Sí. No sé para dónde tirar, eh. A ver, ¿puedes bajar? No, no, no. Casi que le fuera a tirar para abajo, ¿sabes? Pues es que no tiene más plantas. Es que la de abajo ya... Ya... Vamos a tirarle para abajo. No asome, eh. Ojo, se va a matar, eh. Ten cuidado. Hay una escalera aquí. Cajas. Hostia, ¿esto qué es un bunker? ¿Qué? Azufre. Una fila de azufre quemado. La receta roja, MP5. Vamos, que le hemos abierto el bunker, ¿no? Entonces, ¿qué me quieres decir? Que cada esquina de esa es una habitación. Cuidado con o no, eh. No asome, eh. Joder, ¿me mataré? No. Doble techo para abajo. No sé, tiene aquí una Lurru. Aquí tiene otra. Supongo que esta será la nuestra. I don't know, ¿qué es esto, tío? Pero, la Lurru, ¿qué te baja ahí? Vétele ahí abajo. Bueno, tú puedes. Quítate. Sí, perfectamente. Al suelo, pero no me mates, eh. Por tu madre. Vale. No te iré. Tira, pues. No tira. Tira o no? Está ahí el armario. No, 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 no. No tira. Vétele. El bunker. Quiero subir a cerrar. Tú quédate cubriendo, ¿vale? Buah, el Lacher que me está empeinando la cabeza. ¿Llevas tú Lacher? No. ¿No salió bien? No. Ahí falta por abrir casa. Vale, ahora no puedo subir. ¿Cono? Se nos han subido, ¿no? Sí. Es que no veo, tío. A ver si puedo por una hoguera. ¿Por qué? Se ha llevado uno. ¿Por qué el otro está ahí baiteando? Muerto, por supuesto. Normal. Aguanta, ¿eh? Voy a apretar esta puerta por lo pronto. Ahora, pero la putada es que al romper la puerta... Me lo voy a cargar tú. Bueno, Kono, bueno. ¿Bien? Bueno. 4C4, este medio explosivo, 2K de pólvora. Ha venido. Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego, tenéis mi Discord en la descripción, donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo aro directo. Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo.